¿Cuáles son los que están en la plaza? Tenemos espontáneamente, han venido pues los que están en la plaza y aquí hemos llegado a un acuerdo de nosotros fortalecerlo y fortalecerlo nadie va a estar en las calles del mercado porque cuando ellos llegan encuentran gente vendiendo entonces le hacen competencia de leal entonces no va a haber nadie vendiendo en la calle ni la Libertad, ni la Salome Ureña, ni la Castillo ellos no van a llegar tampoco ya ellos tienen una logística de un movimiento que ellos lo van incluso sugerido por ellos también o sea, lo importante es que ellos se ven afectados porque le venden gente ambulante entonces los mercaderos están en contra de eso y ellos también ¿Serán apresados el caso de esa persona? La DGC, el ejército, la policía hoy lo hizo a la madrugada y ellos están de acuerdo ellos están de acuerdo no podemos dejar sucio el entorno porque además lo que estamos haciendo con ellos es que la gente vuelva a tenerle confianza y vuelva al mercado a comprar y lo que ellos han estado conteste con nosotros es precisamente en que el entorno debe estar limpio la abono también los repolleros de igual manera que nos ayuden de manera que eso es lo que hemos estado haciendo ellos han venido y tenemos como una hora aquí dialogando buscando socializar con ellos la política pública en beneficio de ellos de la sociedad vamos a tener aquí en San Francisco de Macorís ¡Gracias!